Pero él se mudó para Barquisimeto y allá lo fueron a agarrar a Barquisimeto, sentado en la sede en la casa. Más nunca supieron de él, José Agustín Petit. Está Janel Cruz, que era de Aroa. Desaparecida. Sí, también. Ese lo desaparecieron. Otros dicen que lo vieron, lo metieron en una maleta de un carro. Pero él era portero del hospital de Aroa. Portero del hospital de Aroa. Pero su cuerpo no apareció. Eso los enterraban. Ponían los, ahí en Yumares, ponían los mismos presos a hacer su misma zanja para luego tirarlos ahí. A José Agustín Petit se dice que lo tiraron de un helicóptero. Y a Leonel sí no sabemos cómo fue de ninguna manera. Y está Saúl, Saúl Morales. También, que no sabemos qué se hizo. No apareció más nunca. Esa es una zona que fue donde se estableció, entre Yumares y Carabobo, el Teo 5. Y como nosotros éramos los que se inició, por medio de Mario, toda esa cuestión de los hechos de izquierda, entonces ellos se basaron en todo el que estaba alrededor de uno. A las hermanas mías las amenazaban con violarlas, con echárselas a los soldados, las amenazaban. Y a otros los torturaban y después los metían al sol a llevar sol todo el día, como fue ese Bielma. Se lo vieron las muchachas también llevando sol todo el día. Otro de los métodos, electricidad. Los métodos de la electricidad. La bolsa. Y la bolsa en la cara. Golpes. Los golpes. Sí, todo eso. Todos los métodos de las que, vamos a decir, que copiaron de las escuelas de las Américas. Yo por aquí tenía algunos, unos nombres de cuando esa masacre. Aquí está Comisario Dicí Henry López Sisco, Comisario Dicí Norberto Antonio Rabanales. Aquí tengo algunos nombres de toda esa gente que actuaban en esa época. Igualmente la prensa tampoco. Nada, nada. Nada más resumían. Cimarrones en Cerro Azul. Cimarrones eran los guerrilleros, los llamaron cimarrones. Nada más. Aquí han pasado miles de cosas que los habitantes están, pero sin ningún conocimiento. En cero. En cero. Y así pasa en otros estados. Que existieron los teos. El teo 5 de Yumar. El de allá del Cucuyo. El teo 3. El de allá de Falcón. Que ese era temible. El de allá del Cucuyo. Gracias.